El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez, en Fórmula Noticias. Ya regresamos a las ocho de la mañana con dieciséis minutos, es el tiempo del centro del país, ya está con nosotros Arturo Sánchez, él es profesor de transformación pública del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, intensa semana. Uf, intensísima, Arturo. ¿Sorprendió? ¿Te sorprendió lo de Arturo Saldívar y la manera en la cual se dio, mi querido Arturo? Bueno, mira, sí, en términos de que la forma como se dio lo mete incluso a él en un problema. El asunto no es que quiera renunciar, sino que no exprese un motivo grave, pero en todo caso el presidente de la República es el que tiene que decidir. Lo que preocupa más es que antes de que se aceptara su renuncia y antes de que el Senado se pronuncie para aceptar su renuncia, él ya asumió una postura política y se vinculó a la cuarta transformación con Claudia Sheinbaum. Y eso lo hace cuando todavía es ministro de la Corte. O sea, ahorita todavía es ministro de la Corte. Y esto, bueno, pues sí genera una sensación de, bueno, entonces sí tenemos ministros que están claramente identificados con una postura política y que apoyarían de todas, todas una postura gubernamental. Y eso es lo que realmente deja en cierta incertidumbre toda la situación de la renuncia. Más allá de sus razones, más allá de que él esté cercano a una opción política, todos tenemos derecho a tener una posición que nos satisfaga de alguna manera, pero él hoy todavía es ministro de la Corte y por eso pues no debía haber hecho actos que prácticamente se podrían interpretar como de proselitismo. Perdóname, no había abierto mi micrófono. En el ejercicio de, pues, aceptar la renuncia y nombrar a uno, a un, a un nuevo ministro, entra el Senado de la República. Tengo entendido que el martes estaría llevando a cabo esta discusión. Ya llegó la renuncia aceptada al Senado de la República. Hablábamos la semana pasada con la presidenta del Senado y nos decía cuál sería el proceso. Una terna presentada por el presidente, se vota, se aprueba y pasa. Y si no, vuelve a presentar al presidente una terna. Si no, tendría que ser un llamado directo desde la presidencia de la República. Sí. A ver, ¿cómo, cómo sustituir a Arturo Salívar? El procedimiento ya lo describiste muy bien. El presidente mandará la terna. Lo que provoca la renuncia de Arturo Salívar es que le da la oportunidad al presidente López Obrador de hacer la sugerencia de un nuevo ministro que estará por diez años en la, quince años en la, en la Corte. Que eso, que eso, Arturo, escuchaba con algunos juristas, es, es un, como una especie de vacío en la, en la ley, porque lo que ellos señalaban es que se tendría que nombrar, que se ha hecho mal, que se tendría que nombrar a un ministro por el resto que le quedaba. Exactamente. Que es un año. Porque que en otras ocasiones se ha puesto por quince años y que eso no es apegado o es una interpretación de la ley. Exactamente. Y ese es el, el debate jurídico y político que, que se está dando por la, eh, renuncia de Arturo Salívar. Una persona que había coqueteado por sugerencia el presidente de la República, incluso de extender, este, su presidencia como, eh, eh, ministro, eh, de la Corte, ministro presidente de la Corte. En fin, creo que no son buenas noticias en términos generales y evaluamos en todo el, el sexenio la forma como se han hecho este tipo de, de modificaciones, porque obviamente nos acordamos de la forma como, eh, eh, tuvo que renunciar el ministro Eduardo Medina Mora. Y entonces ya se vuelve una especie de búsqueda de legitimar cambios en la Corte, pero que sí benefician posiciones para quien está gobernando en este momento. Y esto es, eh, poco, eh, poco limpio, poco sano para nuestra vida en el Poder Judicial. Híjole Arturo, pues veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, porque, bueno, pues ya lo hemos visto, veremos qué sucede también en un Senado de la República, pues ya todos muy metidos en el ámbito político donde los acuerdos son difíciles de encontrar. No, sí, claro, desde luego. Y este, eh, eh, además, bueno, seguramente vamos a encontrar próximamente muchos senadores que buscarán, eh, reelegirse, otros senadores que querrán aspirar a otros puestos de la elección popular, en fin, ese, eh, eh, es una etapa política de México compleja, porque, bueno, evidentemente estamos acercándonos en, eh, eh, a la, a la, eh, 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 las campañas electorales del año que entra, tanto para la presidencia como para todos los puestos que se van a elegir. Pero mira, una cosa, todo el proceso que se siguió para elegir rector de la UNAM, pues, prevaleció la sensatez, la autonomía universitaria, y el trabajo de la Junta de Gobierno. Bueno, o sea, nombrar a Leonardo Lomelín Vanegas como, eh, eh, rector, un funcionario con amplia experiencia, conocedor de la UNAM y sus problemas, economista, hace mucho que no había una, eh, un rector que viniera de ciencias sociales. Bueno, habla de que ahí la institucionalidad sigue funcionando, se toman las decisiones, este, a pesar de que el presidente diga que está vinculado con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, y todo ese tipo de cosas, la realidad es que la UNAM sigue siendo, en este momento, la UNAM, y lo que llama la atención es la importancia del llamado del nuevo rector, de luego, luego ir a buscar un diálogo con el gobierno. Igual que tuvo que hacer la presidenta del INE, de buscar un diálogo con el gobierno, pues la UNAM también se tiene que enfrentar, porque fue una institución ampliamente atacada por el presidente López Obrador. Y ahí que viene, Arturo, ¿cómo ves la presencia de Lomelí? Vaya, fue de manera muy particular una, eh, una postulación que se da en medio de diez perfiles, eran diez perfiles los que estuvieron anotados para la, suceder la rectoría en la UNAM, que van a entrar ya tan pronto como los próximos días, Arturo. Bueno, así es, mira, tres cosas. Primero, se presumía o se pronosticaba que podría ser una mujer, y el hecho es que la Junta de Gobierno no optó por tomar, digamos, banderas o derroteros previamente a la discusión y el análisis de los diez. Segundo, la Junta de Gobierno sí conoció a las diez personas e entrevistó a las diez personas y no decantó. Dijo, las diez personas pueden y vamos a discutir, entrevistarlas. Y tomó una decisión que tiene que ver con varias cosas y me parece, me parece importante porque se habla que es la continuidad del rectorado de Enrique Graue. Sí, pero la continuidad no significa igualdad y no significa tampoco permanencia ni ausencia de cambio. No es la continuidad tal cual. Es un punto de vista distinto de un funcionario que ha visto la universidad cerca de rectoría, pero de una manera muy amplia en toda su trayectoria. Y en ese sentido, a mí me parece que son buenas noticias para la UNAM este tipo de selección. Ahora, sí, seguramente tendremos cambios importantes, tendremos como cada cambio de rectoría que seguirán asentando poco a poco, pero lo conveniente es que ya está resuelto el asunto y se resolvió por quien tenía que resolver en la forma como tenía que resolver. Por la Junta de Gobierno de la UNAM, después de un proceso ordenado, sí con diez aspirantes muy claramente definidos, pero con la discusión de la Junta de Gobierno sobre los diez. Y eso estuvo, me parece que honra mucho la autonomía universitaria. Por último, Arturo, nos queda un par de minutos. ¿Cómo viste el ejercicio de Morena y lo que ocurrió en las horas previas en esta decisión de ya tener a los representantes de los comités de la Cuarta Transformación? Pues no fue nada más la decisión de Morena. También era importante que el Tribunal Electoral se pronunciara para saber si iba a quedar el proyecto 4-4 más Yucatán, según pedía el magistrado Felipe de la Mata, o si iba a prevalecer la visión del INE, que tenían que ser 5-4 independientemente de los estados. Creo que en este sentido, el 5-4 que prevaleció por órdenes del Tribunal Electoral pues se metió a Morena en un debate interesante. Mira, la mayor parte de sus candidatos ganadores en las encuestas eran hombres, y eso lo obligó a buscar y decidir en qué lugares tendría que postular mujeres. El optar por Clara Brugada cuando evidentemente había un precandidato con una mayoría en las encuestas es una decisión que va de acuerdo con las normas, lo tiene que hacer, no hay ningún problema, pero generó todo este debate que el presidente niega en el sentido de que era la candidata del presidente. Eso va a pasar en otros estados, vamos a ver qué hace la oposición y estaremos atentos. Gracias Arturo, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana, cuídate mucho. Muchas gracias, estimado Jaime, saludos a todos.